Muy buenas noches, semana vertiginosa en el caso Grúas y vuelco judicial en la situación procesal de Fernando Clavijo. Según el último auto de la jueza, el candidato a la reelección y presidente deja de ser investigado y pasa a ser interviniente en el procedimiento. La obesidad es una epidemia en el archipiélago que afecta sobre todo a los más jóvenes. Esta noche hemos acompañado a varias personas para ver cómo soportan padecer esta enfermedad, sobre todo cómo les afecta a su salud y a su autoestima. Y averiguaremos también qué ingredientes nos provocan esa adicción a la comida. Y hablaremos de un tema muy polémico, la pornografía. Cada vez acceden los menores antes a la edad de 11 años, gracias a Internet y a los teléfonos inteligentes. Esta noche en El Foco nos preguntamos, ¿hay que prohibir la pornografía? ¿Cómo han hecho otros países? Estos y otros temas en unos minutos, les esperamos. Muy buenas noches, nuevo giro en el caso Grúas. El presidente del gobierno de Canarias deja de estar investigado y la jueza suspende sin fecha. La comparecencia de Fernando Clavijo prevista para mañana. Y más asuntos. A los políticos les sale gratis mentir. Hoy repasamos las mentiras que algunos líderes utilizan en campaña para conseguir más votos y desprestigiar al adversario. Por cierto, dos de cada diez canarios sufren obesidad y al menos cuatro tienen sobrepeso. Esta noche acompañamos a varias personas que nos cuentan cómo afecta a su día a día y a su autoestima este problema de salud. Gorda, enana, fea. ¿Has intentado en alguna ocasión quitarte la vida? Sí, con 16 años. El acceso al porno llega a una edad cada vez más temprana. Muchos niños empiezan a consumirlo con tan solo 11 años. Hoy debatimos sobre si debería prohibirse la pornografía en Internet, como han hecho otros países. Arrancamos. Buenas noches, bienvenidos al Foco. Y comenzamos, como todas las semanas, presentando a algunos de los invitados que nos van a acompañar a lo largo de las próximas prácticamente dos horas. Saludamos ya, periodista Francisco Pomares, muy buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. También a Chicha Rosarena, periodista. Bienvenida, ¿qué tal? Buenas noches. También saludamos a Mercedes Roldós, habitual del Foco, Partido Popular, Mercedes, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. De Podemos, Laura Fuentes, también. Bienvenida, Laura. ¿Qué tal? Buenas noches. Héctor Gómez, de Coalición Canaria, muy buenas noches. Buenas noches. Héctor Suárez. Suárez, perdón, Héctor Suárez. No te preocupes. Ya estamos confundiendo. Y Ventura del Carmen Rodríguez, Ventura, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, empezamos hablando, ya lo saben, de un asunto que sigue dejándonos capítulos. Esta semana hemos tenido varios. Ese lío judicial, ese enredo judicial y político que hay en torno al caso Grúas. Para mañana estaba prevista la comparecencia como investigado, la declaración como investigado de Fernando Clavijo, del presidente del gobierno de Canarias, en los juzgados de La Laguna. Una comparecencia que ha quedado suspendida, Marina. El ángel vuelco jurídico a la situación procesal de Fernando Clavijo en el caso Grúas. El presidente y candidato a la reelección por coalición canaria ya no tiene la condición de investigado, solo es interviniente en el procedimiento según el autojudicial. Finalmente, Clavijo no tendrá que declarar mañana a los juzgados de La Laguna. La jueza ha tomado esta decisión hasta que se resuelva que tribunal es el encargado de juzgar la causa. El caso Grúas investiga la concesión de un crédito municipal de 120.000 euros que fue devuelto en su integridad para evitar la quiebra de la empresa que gestionaba el servicio cuando Clavijo era su alcalde de momento y hasta que se resuelva que Sala es la competente para juzgar el caso, Clavijo deja de ser investigado. Mientras se tomaba esta decisión en los juzgados, el presidente comparecía esta semana en el parlamento para defender su inocencia. Algo que no ha convencido a toda la oposición, PSOE y Podemos pedían su dimisión y Nueva Canarias afirmaba que Clavijo es el único presidente de las islas investigado. Usted debería dimitir porque ha atacado de manera absolutamente inaceptable a la fiscalía y porque de manera insensata ha arrojado un manto de sospecha al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Señores de la oposición, tendemos la mano. Si mañana mismo queremos, presentemos esa moción de censura y seditemos al señor Clavijo de la presidencia del gobierno de Canarias. Es usted el primer presidente del gobierno de Canarias que tiene esta condición de imputado por delitos vinculados a la corrupción presuntamente. Por su parte, el Partido Popular y la agrupación socialista Gomera pedían que se respetara la presunción de inocencia y que se deje actuar a la justicia, mientras que Coalición Canaria aseguraba que algunos partidos se comportaban en clave electoral. El Partido Popular no va a usar esta causa judicial para deteriorar y pervertir el proceso electoral que tenemos por delante. Es malo que los partidos políticos hagamos de jueces, aquí se está intentando hallar de jueces, de fiscales y de todos. Por tanto, señorías, dejemos que la justicia actúe, dejemos para ese ámbito la solución del asunto. Yo estoy convencido de que la honradez del señor Clavijo quedará más que demostrada. De momento, se despeja el camino para Fernando Clavijo ante las elecciones del 26 de mayo. Bueno, esto es parte de lo que ha pasado estos últimos días relacionado con el caso Grúas. Y la primera pregunta, 20 segundos para que contesten nuestros invitados esta noche, tiene que ver precisamente sobre cómo puede influir el caso Grúas en el proceso electoral, en la campaña electoral. ¿Va a influir el caso Grúas en este proceso electoral, Paco? 20 segundos. Yo creo que el caso Grúas en sí no influye en la propia campaña, entre otras cosas porque las posiciones están realmente muy, muy definidas y los votantes de Fernando Clavijo, los votantes de Coalición Canaria, probablemente no cambien su posición por este asunto. Lo que sí influiría sería en el proceso posterior a las elecciones, es decir, en las negociaciones para elegir presidente del gobierno. Chicha. Yo creo que el caso Grúas, indudablemente, es un caso de oportunidad política, aunque yo conozco muy bien a Santiago Pérez y soy amiga de él, sé que esto realmente es un caso político y hay una cosa que está clara, las elecciones del 26 de mayo tienen que ver. Mercedes, ¿va a influir el caso Grúas en las elecciones? No debería. Nosotros somos firmes defensores de la presunción de inocencia, a pesar de que los otros grupos políticos no han respetado esa presunción de inocencia a más de 200 cargos públicos del Partido Popular, cuyas causas fueron después archivadas o sobreseídas. Y sin embargo, nosotros respetamos porque es un derecho constitucional. Después extiendes ese argumento. Laura. Yo creo que la sombra de duda de corrupción de los tres delitos que presuntamente hay indicios, y que no lo digo yo, lo han dicho jueces y fiscales, de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencia, van a seguir estando ahí. ¿Por qué? Porque al final la declararon en el Parlamento, pero no la declararon en los juzgados antes del 26 de mayo. Y al final hay un candidato que tiene sospechas de corrupción. Eso es blanco y en papel. Héctor, misma cuestión. Evidentemente, espero que no afecte. A pesar de la intención de Nueva Canaria y de Podemos y de algunas organizaciones políticas de politizar esto, cuando se le acusó de investigado, era hay que respetar la justicia. Ahora que es interviniente, ahora no respetamos la justicia porque no nos gusta el andar de la perrita. Yo creo que esto es un error y espero que no afecte porque realmente no debería. Carmen, cierras tú esta ronda. Venga. Vale, el procedimiento judicial no lo marcan los partidos políticos. La realidad es que ha sido llamado a declarar a unos juzgados. Por tanto, en estas fechas, lo que no puede ser es que los ciudadanos en Canarias en general no sepan, no tengan toda la información y no determinen si quieren un presidente del gobierno imputado, investigado o interviniente, como queramos llamarlo, por sospecha de comisión de delitos. Carmen, sigo contigo y abro el debate también a todos. ¿Se está mezclando la justicia y la política en este caso? Yo creo que no. Yo creo que cada uno tiene su responsabilidad. El procedimiento judicial lo realizan los jueces y los juzgados y perfectamente debe mantenerse así. Es más, el señor Clavijo ha intentado desacreditar la actuación de los juzgados y la fiscalía y eso sí creo que es un error. Es que este caso quieren involucrarlo con un tema de corrupción que metió la mano en la lata y no es así. Es un crédito que se extiende para salvar un servicio que intenta, es un servicio público y además un servicio público esencial que intenta una situación en casi en el último minuto y está avalado por un grupo de funcionarios que llevan a cabo un expediente que después firma el señor Fernando Clavijo como alcalde. Y lo quieren mezclar con una cosa que pongo menos, se metió la mano en la lata para llevarse recursos para su casa y eso no es así. Y lo que está claro que tenemos que respetar, cuando lo acusaron de investigado y ahora es simple interviniente y eso hay que respetarlo porque la justicia no puede ser en función de cómo nos venga. Yo sé que les gusta a ustedes enredar y que a lo mejor de contenidos jurídicos aquí entendemos cada uno lo justo, pero interviniente no es una figura jurídica y por mucho que ustedes lo intenten repetir no es así y por mucho que intenten decir que nosotros hemos dicho y no está interrumpido, por favor déjame terminar. Yo no lo dije, yo solo reprodujo unas palabras del auto de la jueza, es interviniente. Héctor dejamos a la hora. Interviniente lo ponía desde el primer auto, no ha cambiado nada, simplemente ustedes prefieren manipular un poco la realidad para que si sea, de hecho ni siquiera nosotros, por ejemplo, Podemos, ni unidas se puede. Eso no es así, ¿eh? Yo tengo aquí los dos autos y en el primero pone perfectamente investigado, en el segundo con interviniente, no puedes decir que lo ponen los dos porque no es así, si quieren los enseñamos. Pero es que no ha cambiado la figura jurídica, simplemente se ha adaptado a que están esperando un recurso anterior. Puedes decir lo que quieras, pero no puedes decir que decían lo mismo en los dos autos porque no es así, vamos a ver. Bueno, también estaría genial que Clavijo fuera sincero y en el Parlamento hubiera dicho que quería declarar el viernes y al final sus abogados han intentado retrasar el tema. O sea, al final aquí todo el mundo se contradice. Ha sido la jueza a la que, por cierto, sus compañeros de la Laguna, sus compañeros de la Laguna, sus compañeros de la Laguna han puesto de chupa dómine. Es decir, ustedes decían el otro día que había que respetar el procedimiento de la justicia refiriéndose a los fiscales, que por cierto, es una parte muy especial de la justicia. Es la parte que representa la posición del gobierno, de la administración en los procesos judiciales, de la sociedad, si quieren en términos generales. Pero los jueces, esas sí representan la justicia y han puesto ustedes a la jueza de la Laguna de chupa dómine por tomar la decisión que ha tomado. Pero mire, solamente decir una cosa. Probablemente, probablemente, la posición que ustedes mantienen es una posición absolutamente legítima. Pero explícame por qué. ¿Os parece que en este caso es una extraordinaria vergüenza? Y sin embargo, el alcalde de Cádiz, el señor Kiki, resulta que está acusado de prevaricación y malversación, imputado por ambos delitos y nadie le ha pedido en Podemos que se retire. Yo primero... Contesta, Laura, y vamos con Mercedes y Chicha, venga. Yo creo... A mí lo que me gustaría es que siempre, además, es la misma posición que mantiene Fernando Clavijo en el Parlamento. Siempre que le preguntas por sus presuntos delitos, por su presunta implicación, que no es meter el dedo en la lata. Estamos hablando de haber favorecido a determinados amigos de haber vendido una empresa por un euro, de haber hecho retrasos en pago. O sea, creo que... Pero no te inventes el expediente. Pero es que no te inventes el expediente. Si no te gusta la acusación de la jueza, no te gusta, pero no te inventes el expediente, porque es que no tiene nada que ver con eso. Lo que no puede ser que coalición siempre favorezca a sus amigos. Pero yo quiero... A mí me gustaría que respondieras a lo que te acaba de decir Paco Pomare. ¿Por qué pides la dimisión de Fernando y no la del alcalde de Cádiz? Eso es una pregunta directa. Yo el caso de Kichi no lo conozco. Yo conozco el caso que me he estudiado de Coalición Canaria. Y Coalición Canaria a veces quiere hablar de Canaria y cuando no le interesa se reserva para hablar de Madrid o de Kichi. Si Kichi está imputado, debería estar dimitido. Igual que si Fernando Clavijo, ustedes lo mantienen como candidato, siguiendo estando imputado, eso no debería ser así. Vamos a escuchar a Mercedes y a Chicha, venga. Una persona puede echar a su lado mientras haya la sombra de dudas. Yo lo tengo clarísimo. Si nos deja. Yo creo que por encima de todo esto hay algo que es muy importante. Y es que nuestra Constitución, en el artículo 24, establece como derecho fundamental la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, la de Clavijo y la de cualquier otro. Y la de cualquier otro. Por lo tanto, está en la Carta de Derechos Fundamentales, de Derechos Humanos, desde el año 48. Y ustedes, desde luego, a la gente del Partido Popular, ustedes tienen una doble vara de medir. Porque a la gente del Partido Popular nos han masacrado. Y ya digo, más de 200 personas que sus casos han sido archivados o sobreseídos. Y sin embargo, ustedes miran para el otro lado. Ustedes de Podemos están cogobernando en el Cabildo de Gran Canaria con un señor Gilberto Díaz, que está también imputado o investigado. Escuchamos a Chicha y abrimos también otra ronda con Carlin. En el Cabildo de Gran Canaria. Está Podemos cogobernando. De todas maneras, le recuerdo que la Constitución a ustedes les vale para según qué. Porque para el derecho de la vivienda, para otras cosas no les vale. Pero para esto sí que les van a dar. Y ustedes también. Los derechos humanos según para quién. Escuchamos a Chicha, venga. Yo lo tengo muy claro, como no soy política sino periodista, siempre he pensado que el caso de dudas se adapta muy bien Miguel Ángel al título ese de larga que algo queda. Porque claro, estamos en unos momentos, y lo digo al hilo de lo que comentaba Mercedes Roldó en su primera intervención. Aquí se largan las cosas y luego, bueno, al final, cuando termine todo este caso, esto se apagará, nadie se acordará, no sabemos cuál es la decisión final, porque ahora no nos olvidemos también hay un cambio de fiscal en la comunidad autónoma, de Río por Vicente Garrido, Vicente Garrido estaba desde el año 2003-2004 en la fiscalía. Hombre, hay una cosa que está clara. Yo, Miguel Ángel, no sé cuál será tu opinión, pero la mía es que larga que algo queda, el 26 de mayo está a la vuelta de la esquina, yo no soy amiga de Fernando Clavijo, luego puedo decir con toda confianza que no sé si él será al final culpable o inocente, pero a mí lo que sí me fastidia es que una vez más, víspera electoral, estamos insistiendo en unos casos que por qué no se ha denunciado antes, no se ha solucionado esto antes. No, es que ahora resulta que Fernando Clavijo, los abogados, han presentado... Yo sigo pidiéndole su opinión, yo sigo pidiéndole su opinión, porque este martes comparecí en el Parlamento el presidente del gobierno de Canarias. ¿Les convenció las explicaciones, Carmen? Pues no, claro que no, claro que no convenció. El señor Clavijo, este asunto no es nuevo ahora, lleva ya tiempo, no es responsabilidad de los políticos ni del Parlamento que se haya fijado fecha esta semana o que se había fijado fecha para sus declaraciones, por tanto no convenció en sus declaraciones y tenemos que hablar, opinar y exigir, es nuestra responsabilidad también. Incluso cuando dicen, se politiza un asunto, ¿qué pasa? Que cuando los que estamos con una responsabilidad política tenemos indicios o documentos, pruebas de que se pueda cometer un delito, no hay que comunicarlo, no hay que opinar, miramos a otro lado, lo dejamos pasar, esa es nuestra responsabilidad. Desde luego que la presunción de inocencia está clara y para eso está actuando el juzgado con todas las garantías que deben existir, pero el señor Clavijo ha intentado no ir a declarar presentando recursos, en este caso la jueza decide aplazar su declaración porque él ha presentado un recurso y la palabra de interviniente, desde luego que jurídicamente es o testigo o investigado, son los intervinientes, desde luego que sí. No se sostiene ninguna argumentación, es que no se sostiene, dijo que había que que Clavijo interviniese este martes en el parlamento, fue una cuestión que tocaba, no, no tocaba, lo decidió la mesa porque realmente lo que proponía Fernando Clavijo es esperar. El presidente del gobierno tiene que dar explicaciones. Pero es que ya fue una vez al parlamento y ya dio explicaciones y lo que proponía es que primero fuera su declaración en el juzgado y después fuera al parlamento, pero no lo decidieron así la mesa del parlamento, no fue un ente corpóreo que decidió que ese día ya estaba decidido en el calendario, lo decidieron los propios parlamentarios, que es digno, pero lo que está claro es que esto totalmente es una causa y una denuncia política que quiere enturbiar las elecciones porque no pueden ganar en las urnas lo que deberían ganar, no pueden ganar en las urnas y no quieren ganar en el lugar, yo creo que eso es un error y se está viendo porque es una denuncia totalmente, tanto los unidos no se ha puesto pensando en eso, tienes toda la razón, absolutamente, lo que sí ha ocurrido es que se ha producido una demora sustancial de los escritos presentados por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias esculpando al presidente para que se pudiera juzgar de la manera en que se ha juzgado y me gustaría decir una cosa, no ha sido un recurso ante la jueza lo que ha provocado que Clavijo no comparezca, lo que ha provocado que Clavijo no comparezca es que la jueza tuvo conocimiento de que se había presentado un recurso ante el Supremo que nadie le había comunicado y considero que en el caso de tomar decisiones esas decisiones podrían ser nulas, ha sido una decisión de la jueza, no de los abogados de nadie, de la jueza porque el procedimiento está viciado ante un recurso, y está viciado en origen, y el último vicio, y el último vicio es que cuando han decidido que esto es caza mayor y que la jueza no está en la línea que plantea la oposición, han decidido cambiar a la fiscal y han metido a la fiscal anticorrupción cesando a la fiscal que se hablaba del caso. Pero parece mentira, Paco, de verdad, parece mentira que tú creas que nosotros tenemos como oposición o como denunciantes el poder para hacer eso, es que la verdad que me llama mucho la atención y esperando que nosotros fuéramos el gobierno para poder manipular... Ya estamos aceptando que soy los denunciantes. No, unido se puede y Santiago Pérez son los denunciantes, nosotros hemos colaborado y acompañado a los compañeros, a nosotros nos ha pasado la documentación, no me estoy inventando nada ni estoy mirando en prensa, estoy mirando lo que nos han pasado los compañeros y lo que nuestros abogados y juristas nos dicen, o sea, tú tendrás tu abogado y tu jurista. Pero que no está en el expediente, porque has citado antes una serie de cuestiones que no están en la denuncia, lo que investiga la denuncia fundamentalmente, lo que pasa es que aquí se está hablando con muchísima ligereza, vamos a ver, yo soy el primer interesado y creo que la mayor parte de la población de Canarias en saber si Fernando Clavijo se ha apropiado de dinero, pero eso no se está discutiendo, lo que se está discutiendo es si la decisión que adoptó fue una decisión correcta o incorrecta. No se ha hablado de favoreciendo, pero me quieres decir que pinta la Fiscalía Anticorrupción en un caso como este. Paco, dejamos que cierre a Laura, venga. La Fiscalía Anticorrupción por decisión tiene unas competencias y unas funciones, no tienen que ver con un caso de prevaricación para pedir una actitud. Bueno, nosotros presentamos una iniciativa para crear una oficina ante fraude, igual si en Canarias voto que no. Aquí cada uno... ¿Pero eso qué tiene que ver con esto? Porque al final las cosas, las palabras van más allá, los hechos van más allá, si de verdad las cosas estuvieran tan claras, Clavijo tiene miedo a ir a declarar. ¿Por qué? Porque si no, si no tiene miedo, no tiene ningún miedo a Laura. ¿Iría a declarar? ¿Por qué no va a declarar mañana si tiene miedo? Lo tenemos que dejar aquí. Si no, si todos prueban, todos transparentes, lo sincero, ¿por qué no va a declarar? Tenemos que dejar este tema aquí, tenemos que dar un salto adelante, tenemos que seguir avanzando en el foco y vamos a hablar, perdona Paco, vamos a hablar ahora de mentiras. Ya saben que la campaña política, la pre-campaña política sigue adelante y los partidos sacan toda su artillería para intentar conseguir el mayor número de votos posibles. Y en muchos casos, y en la mayoría de los casos, se recurre también a medias verdades, a contradicciones y puntualmente a mentiras. Esto está pasando, vean. Es una práctica tan antigua como peligrosa en la política. La mentira se ha popularizado, ya forma parte de la estrategia electoral de muchos partidos. Nosotros convocaremos elecciones, sí, cuanto antes, por supuesto. Si esperen sentados, hasta 2020 vamos a gobernar los socialistas. Una izquierda que tradicionalmente nunca se ha ocupado de los derechos de las mujeres, para empezar porque estuvo en contra del sufragio de las mujeres. No es cierto, el sufragio universal se aprobó en 1931 por 161 votos a favor. 83 de estos votos eran del Partido Socialista. Mariano Rajoy acaba de suspender la democracia en Cataluña y por lo tanto acaba de suspender la democracia en España. El artículo 155 de la Constitución se aplicó en octubre de 2017 y supuso la intervención del Estado en Cataluña y la convocatoria de elecciones, no el fin de la democracia. Este partido es un partido democrático y hay primarias, en otros partidos están prohibidos. En el Partido Popular esto no puede suceder, que haya un candidato que gane unas primarias porque está prohibido votar a candidatos para ser presidente de gobierno en las primarias. En el Partido Socialista tampoco. No es verdad, el PSOE sí contempla en su reglamento federal el proceso de primarias para elegir el candidato a la presidencia del gobierno. Mueren más de 60 niños a manos de mujeres todos los años en España. Es falso. Según la ONG Save the Children, la cifra más alta en la última década ha sido de 30 niños asesinados en un año. Además, los matan con mayor frecuencia los hombres que las mujeres. Así que si los ciudadanos me dan su confianza, me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece limitar, como propone el diario El Mundo en uso del decreto ley a circunstancias indicadas. Esto decía Sánchez cuando Rajoy era presidente. Sin embargo, con los socialistas en la Moncloa se han aprobado 25 decretos leyes en ocho meses. Un récord. Sánchez e Iglesias pactan subir los impuestos a la clase media trabajadora y disparar otra vez el gasto. La medida que criticaba Rivera era la subida de dos puntos del IRPF a las rentas de más de 130.000 euros anuales, una cantidad a la que ni se acerca la clase media española. Este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, que viven en chalets, que no saben lo que es coger el transporte público, que no saben lo que cuesta un café. Sin embargo, el año pasado Pablo Iglesias e Irene Montero se compraron un chalet de 260 metros cuadrados y una parcela de 2.300 con piscina, jardín y casa de invitados por más de 600.000 euros en la Sierra Madrileña. Yo lo único que digo es que yo no entiendo cómo un país desarrollado puede tener un aborto libre hasta la semana 20 o hasta la semana 22 en ciertos supuestos. Tampoco es verdad, el aborto no es libre a partir de la semana 14 de gestación, solo se permite hasta la semana 22 si existen graves riesgos para el feto o la mujer. Quiero una ley que también proteja a mis dos hijos de la denuncia falsa de cualquier desaprensiva. Según el Consejo General del Poder Judicial, de más de un millón de denuncias presentadas por violencia de género en España de 2006 al 2016, solo 79 fueron falsas, un porcentaje ridículo. Y para datos falsos, lo del manifiesto leído en Colón en la manifestación convocada por PP, Ciudadanos y Vox en contra de Pedro Sánchez. Se dio al aceptar las 21 exigencias del secesionismo. Precisamente fue la negativa de Sánchez aceptar los 21 puntos de Torra, lo que llevó a los independentistas a tumbar los presupuestos. Bueno, estos son solo algunos de los ejemplos de lo que decíamos al inicio. Contradicciones, medias verdades, en algunos casos mentiras. Y vamos a preguntarles precisamente eso a ustedes. ¿Les sale gratis a los políticos mentir? Empezamos por Carmen, venga. Bueno, yo creo que no es una buena estrategia. De todas formas, en este caso hay que diferenciar, estaba viendo ahora las imágenes, diferenciar los posibles cambios de opinión o de propuestas que hace un partido en un asunto en un principio y luego otra o lo que fuera, a utilizar datos intencionadamente erróneos sabiendo que no son ciertos. En cualquier caso, el intento de equilibrar esto debe ser tener por parte de la ciudadanía la mayor información posible y contrastar siempre la información llegue donde llegue. Pero, desde luego, no es una buena estrategia. Mercedes, perdón, Mercedes. Las mentiras, en el ámbito político y en cualquier otro. Yo creo que con la verdad se va a todos los sitios. Pero, desde luego, he echado en falta la última, la de ayer. No te preocupes. La mentira perpetrada desde Moncloa que ha denunciado el Consejo de Transparencia cuando en nota de prensa desde Moncloa dicen que la tesis de Pedro Sánchez fue sometida a dos evaluaciones externas y era absolutamente mentira. Y así ha acreditado por el Consejo de Transparencia, por escrito. Por lo tanto, que ya se mienta desde la Moncloa me parece todavía mucho más grave. Laura. Yo creo que no puede salir gratis mentir. Yo creo que realmente la ciudadanía lo que hace que deje de creer en la política es la cantidad de contradicciones y mentiras que acumulamos, incluidas las de mi partido. Yo tengo clarísimo que Podemos ha cometido errores y ha tenido aciertos. Y creo, sinceramente, que a la gente lo que le gusta es que seamos honestos. O sea, como políticos se supone que no estamos aquí ni para enriquecernos, ni para ayudarnos, ni beneficiar, ni a nosotros, ni a nuestros amigos. Estamos para servir a la gente. O ese se supone que debería ser el lema. Yo lo que sinceramente no valoro es la gente que hace mentiras o que retuerce la verdad para favorecerse a sí mismo, aún sabiendo que hace daño, no al resto de partidos políticos, a la sociedad y a la clase política y al valor que se le quita a la política. Héctor, está claro que estamos en la era en la que tenemos más contenidos y podemos visitar más contenidos a la misma vez. Y entonces también tenemos muchas posibilidades de encontrar noticias que no están contrastadas y que se lanzan para influir en una campaña electoral, para influir en un determinado, sobre todo, a lo mejor ámbito o interés económico. Creo que nosotros, desde el ámbito que estemos, periodístico o político, tenemos que luchar contra eso de forma feroz. No solo desde los partidos y el compromiso, como dice Laura, es hacerlo y si no lo han hecho los que nos precedieron, sí tenemos que hacerlo nosotros y comprometernos porque el futuro va a ser de o seguir desprestigiando a la actividad o seguir valorándola y que es una herramienta útil para la sociedad. Paco Chicha, todos están en contra de las mentiras, pero lo cierto es que se siguen produciendo en muchos ámbitos. Yo no estoy tan en contra de las mentiras. A ver, explícamelo. Sí, vamos a ver, yo creo que las mentiras son en muchas ocasiones necesarias para vivir, vivir sin mentiras es complicada, pero aplicándolos en el terreno de la política, aplicándolos en el terreno de la política, lo cierto es que la verdad es poliédrica y tiene muchas facetas, es decir, Laura y yo podemos decir cosas completamente distintas y ninguno de los dos están mintiendo, porque las mentiras tienen que ver también con el mundo de las creencias. ¿Qué es lo que ocurre? Al margen de las mentiras instrumentalizadas, que son fruto de toda esta estrategia fake news, que en este momento lo contamina todo porque hay mucho ruido y no hay ningún control, al margen de eso, lo que sucede es que se utilizan opiniones con las que no estamos de acuerdo para, como ha dicho Laura, retorcerlas y hacer creer que son mentiras. No, no, podemos tener opiniones diferentes y no mentir ninguno de los dos, porque la verdad no es un constructo absolutamente real, las propias interpretaciones de los datos, de las encuestas y tal, se pueden plantear de muchísimas maneras, de muchísimas maneras, y yo creo que lo que hay que intentar es que la gente tenga su propia verdad, que la gente perciba en función de las distintas cuestiones que se plantean. Hay un dicho muy viejo que dice que se coge antes a un mentiroso, que a un cojo, y yo creo que en política eso es absolutamente cierto, al final quien dice un embuste se le trinca. Aprovecho el final de Paco para decirte, primero, las mentiras normalmente tienen las patitas muy cortas, punto dos, esta mañana, esta tarde, perdón, he oído a Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, diciendo en un tono muy normal, que realmente, bueno, que las campañas electorales, está todo muy liado, se empieza, la gente se disparata, bien, sí, la gente se disparata, pero bueno, tú estás optando a un cargo y demás de responsabilidad, no te puedes disparatar así porque sí, punto tres, y estoy con Laura, yo creo que esto tiene que pasar factura a la gente que miente de forma tan descarada, punto cuatro, hay algunos idiotas o tontos, me da igual el calificativo con el que te quedes, Miguel Ángel, el que prefieras, que parece que no se dan cuenta que ahora existe una hemeroteca estupenda que te va a descubrir todo, o sea, te va a descubrir todo. Punto quinto, hay una cosa que está clara, señores, ¿estamos en época electoral? Sí, cuidadito con lo que dicen y no digan que es que luego hay que matar al mensajero, porque ayer se montó una tangana con el tema de Pablo Casado, que yo no sé qué necesidad tuvo de sacar el tema. Precisamente, precisamente, Chicha, vamos a hablar de este asunto, porque Paco lo comentaba, Chicha, también, las fake news, perdona, Mercedes, las noticias falsas, noticias falsas que últimamente están cogiendo como mayor importancia dentro de lo que son las campañas políticas, cada vez influyen más en estas campañas, hablamos, como decíamos, de las fake news o las noticias falsas. Noticias falsas que abundan en internet y no hacen distinción de siglas ni de candidatos. Estos son algunos ejemplos, los vamos a ver, ya verán. Muchos habrán recibido por WhatsApp una fotografía en la que se asegura que el abuelo de Pedro Sánchez era un militar golpista. Aquí lo están viendo, pero es un bulo. El señor de la foto es el coronel Antonio Castejón Espinosa, un militar golpista, eso sí, que nació en Filipinas en 1896. Nada que ver, nada que ver con el abuelo de Pedro Sánchez, que nació en la localidad murciana de Lorca en 1921. También es un bulo que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, se haya gastado medio millón de euros en renovar los muebles de la Moncloa. Si lo leen, no lo crean. Más, a lo largo de la huelga del 8M, líderes de Vox denunciaron una agresión de feministas a tres simpatizantes del partido. Incluso existía un parte médico de una madre de las agredidas que lo corroboraba. Lo cierto es que ni el parte era auténtico, ni hubo tal agresión. Era un bulo. El partido incluso lamentó el error y culpó de su difusión a una de sus militantes. Igual de falsa, escuchen, era la declaración que se atribuyó a Pablo Casado y en la que se aseguraba que el líder del PP había dicho que haría lo posible para impedir que el salario mínimo interprofesional subiera a 900 euros. Más, otra fotografía que ha circulado por WhatsApp, Albert Rivera, tampoco se libra. Uno de estos bulos, como decíamos, es esta fotografía que circulaba por Internet, en la que vemos presuntamente al líder de Ciudadanos, realizando, como ven, el saludo nazi en su juventud. Pero lo cierto es que el de la foto ni es él ni se le parece. Pero eso no ha evitado que lleve años circulando por las redes sociales. Y es que la crispación y la desinformación han alcanzado tales cotas de desfallatez que incluso hay tuits que constituyen un delito. Y si no, vean, uno como este. Un muy malintencionado mensaje que alguien falseó y reenvió atribuyéndolo a Pablo Iglesias durante la manifestación de las derechas en la Plaza de Colón, en Madrid. Y que decía, sí, ojalá una bomba ahora en Colón, ¿dónde están los terroristas cuando se les necesita? Por supuesto, era falso. Pero hay muchos que siguen dando veracidad a este tipo de mensajes. De hecho, miren esta cifra, el 83% de los españoles considera que los bulos son un problema para la democracia. Y ante unas elecciones inminentes, muchos se preguntarán cómo podemos defendernos ante esta campaña de desinformación. Marina, cuéntanos. Así es, Miguel Ángel. Por eso esta noche hemos invitado al Foco, a la periodista, también experta en redes sociales, Irma Servino. Irma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Marina. Primera pregunta. ¿Ocho de cada diez españoles no sabe reconocer una noticia falsa? Así es, lo dicen los estudios y parece complicado reconocerlo. Sobre todo porque apelan a las emociones más inmediatas, como suele ser la sorpresa o el rechazo. Las noticias ciertas siempre van más dirigidas hacia la tristeza. A la tristeza. Y para reconocer lo que es un bulo de no, tú nos vas a explicar unas claves. Cuéntanos la primera, desconfiar. La primera, desconfiar. Ante algo cierto y algo falso, parece que la lógica juega. Cuando algo nos da mala espina, lo mejor es desconfiar. Tenemos un ejemplo como este que está en pantalla. Fue difundido hace un par de años por un portal ruso y no parecía que fuera muy cierto. Lo pueden leer. Tanques en las calles de Barcelona, España y Cataluña al borde de un das enlace violento. Bulo, número dos. Número dos. Leer, pasar del titular, leer el cuerpo de la noticia, porque eso nos puede desvelar algunas claves. A veces no se relaciona con el titular y bueno, pues ahí nos está diciendo que hay liebre. Y a veces nos cuesta leer, ¿no? Nos quedamos en el titular porque nos genera sorpresa. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que hacer? Recurrir a las fuentes, porque no siempre las noticias falsas se dirigen a un enlace o a documentos oficiales. Pero tenemos ahí a Policía Nacional y a la Guardia Civil que en sus cuentas oficiales, tanto de Twitter como de Facebook, en Internet, bueno, pues nos están desvelando todos los días. Que bueno, pues eso es un bulo lo que nos están contando. Con lo cual tú recomiendas que nuestras redes sociales sigamos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por supuesto, tenerlo como en la mesilla de noche. ¿Las fuentes qué más? La ortografía, la ortografía muy importante porque las noticias falsas suelen estar mal redactadas, no ocurre así con las fuentes de información más lógica. Y es raro que, lo que os estás diciendo, la ortografía siempre falla en este tipo de mensajes falsos. Suele fallar, una H mal colocada, una desincronización en las frases suele ocurrir. Eso es muy relativo. Es muy relativo. Y después de la ortografía, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, la difusión. Sabes que los bulos lo que quieren es llegar al mayor número de personas posible. Por eso, al final de los mensajes siempre nos piden que retuiteemos entre nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros familiares. Retuitea, reenvía algo para que nos salte la alarma y digamos, esto podría ser falso. Sí, no lo hagamos. Así que, punto número 6. Punto número 6, comprobar la URL, el enlace. Aunque parezcan que son ciertos, no lo son, es el pichín la suplantación de la identidad. La suelen utilizar muchos utilizando comercios que nos regalan ofertas, ofertas de trabajo. También en entidades bancarias ocurre mucho con esto y es un pichín. ¿Y es fácil comprobar una URL? ¿Es fácil de detectar? Sí, es fácil de detectar porque simplemente lo tienes que poner en el buscador y bueno, verás, te darás cuenta de que es fácil. Y si todo esto no desata nuestras alarmas, punto número 7. Una palabra muy graciosa, googleal. Es coger un poquito de la noticia, ponerlo en el buscador de Google y bueno, te puede dirigir a una fuente fidedigna. Entonces, no estamos ante un bulo o por lo menos no parece que lo sea. Y si no nos dirige a ningún sitio, bulo, vamos, al canto. Irma Servino, periodista y experta en redes. Muchísimas gracias por habernos explicado estas claves para reconocer los bulos que yo creo que es importantísimo. Además, Miguel Ángel, ahora en tiempos de elecciones. Efectivamente, Marina, porque estamos pendientes hoy también de otra polémica, lo comentaba también Mercedes Rodol 2. Pablo Casado, líder de los populares, ha denunciado que ha sido víctima de un bulo. Decían que el Partido Popular, ahora lo aclararemos, defendía la adopción de niños de inmigrantes y les mantenían la residencia en España, siempre y cuando dejaran ese niño en adopción. Mercedes, ¿qué ha pasado con este asunto? Bueno, pues esto ha sido un bulo, una falsa noticia propagada desde luego por la izquierda, que es muy experta en eso, para hacer daño electoral. Porque lo cierto y verdad es que eso es absolutamente mentira. Mentira porque es todo lo contrario. Aquellas mujeres, madres, inmigrantes irregulares, que hayan decidido dar a su niño en adopción, como pasa en la Comunidad de Madrid, al contrario, lo que se basa es a preservar su identidad. Lo cierto es que se ha publicado en medios de derechas y de izquierdas. Carmen, es un bulo, es una noticia... Porque se creen más a la mentira que a la verdad. Desde luego que es un riesgo, es un peligro estas situaciones, porque lo acabamos de ver, son muchas las noticias y las dificultades, la rapidez en la que se generan las noticias y las dificultades para saber lo que es cierto o lo que no. Pero con este caso... Con este caso, bueno, pues yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, porque también puede ser que me equivoco y la explicación que doy, esto es una fake news. Entonces, no sé si el Partido Popular, o sea, se genera... No, 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 es una mentira, directamente. Pero se genera las dudas. ¿O es un bulo, Mercedes? ¿Ha rectificado el medio que lo dio? Las fuentes de la Granesales no son sospechosas de... No, 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 que ha rectificado el medio que lanzó ese bulo. Yo no lo he visto, pero es un peligro, es un riesgo y desde luego que los ciudadanos tienen que... Ha rectificado, ha sido un bulo, una noticia falsa, con interés político-electoral. Y por eso, por eso es tan importante que protejamos a los ciudadanos, sobre todo en épocas electorales, pero en general. Y por eso, el Partido Popular en marzo del año pasado presentó una iniciativa parlamentaria en el Congreso que Podemos y el Partido Socialista votaron en contra. Ha sido tan grave y tan desorbitado lo que han dicho o las fake news, que en cualquier caso ha tenido que rectificar. Sí, pero el daño está hecho. Escuchamos a Laura sobre este asunto y vamos con Paco también. Yo me alegro si el Partido Popular o si un medio, aunque yo lo vi en varios, te he de decir, han rectificado. Me alegro porque me parecía una absoluta locura. Pero también les digo, de Podemos han dicho muchas cosas, se han cargado la derecha, y se han cargado toda la prensa de decir que íbamos a quitar casas a la gente, de que estamos financiados con dinero ilegal. Pero cuando después las querellas, disculpa, déjame terminar, después las querellas las archivaban y si demostraba que Podemos no tenía ni un euro de financiación ilegal, eso no salía en ningún medio. Y tampoco la derecha decía, oye, perdonen, que eran inocentes y nosotros lo enredamos un poquito. Entonces a mí me gusta que la gente cuando dice una cosa es más coherente y no diga, para la izquierda y para la derecha, otra cosa. Entonces ojalá Casado haya rectificado y piense más en igualdad y menos en apropiarse del útero y que Casado no ha tenido que rectificar, que los que han mentido han sido los otros. Le escuchamos a Paco ya. Yo creo que lo que ha ocurrido ha sido una cosa distinta. Yo creo que Casado ha planteado una acción confusa, es lo que yo creo, estoy diciendo lo que yo creo, Mercedes. Yo creo que Casado ha planteado una acción confusa y que como consecuencia de esa acción confusa se ha producido una algarada en torno a ella, una algarada en la que ha participado todo el mundo, no solamente la izquierda y la derecha. Pero sinceramente al margen de este asunto, yo creo que lo que debería realmente preocuparnos no es que se utilice la mentira en política, insisto que es algo sistemático, lo que debería preocuparnos es que desde hace algunos años la mentira se utilice de una manera sistemática por potencias externas que quieren intervenir en las democracias europeas y en las democracias occidentales. Ha ocurrido de una manera sistemática en Estados Unidos, ha ocurrido de una manera sistemática en Inglaterra provocando el Brexit, hasta una película lo cuenta con precisión como se hizo, con dinero público. Ha ocurrido en Brasil y está ocurriendo en todos lados. Entonces lo que habría que plantearse seriamente, en vez de echarse la culpa a ustedes más, ustedes menos, plantearse que este es un sistema que requiere de que la Unión Europea implemente mecanismos para evitar que desde Rusia y desde otros países especializados en generar bulos y mentiras con carácter sistemático, no se puede influir en los acontecimientos políticos y electorales de los países. Como ha ocurrido por ejemplo en Cataluña, muy recientemente. Y en eso está trabajando la Unión Europea precisamente, y en códigos de buenas prácticas. Y por eso el Partido Popular lo llevó al Congreso de los Diputados y Podemos y el Partido Socialista... Escuchamos a Héctor, venga, Mercedes. Lo que está claro es que tenemos que trabajar para que, si es cierto que vivimos en la era de la fake news, de intentar manipular las cosas desde fuera o incluso desde dentro, lo que sí no debemos es participar y ningún partido político debe promover ninguna acción. Es decir, puede haber distintas interpretaciones de las realidades. O como dice Paco, incluso que pueda haber alguna salida de pista en alguna de las acciones o afirmaciones de un partido político, pero lo que no puede hacer es a sabiendo intentar dañar al adversario con alguna noticia falsa que le perjudique para intentar cambiar unas elecciones. Porque eso es lo que va a provocar, no solo es que no crean en la actividad política, sino que el sistema lo rompamos entre todos. Pues estaría genial que la coalición canaria no lo hiciera con el Muelle de Agaete. Es que no hay ninguna fake news. Laura, es que dejas cosas sobre la mesa, pero no explicas el porqué. No explicas el porqué. Este fin de semana salió un vídeo diciendo que Podemos estaba, Podemos y el Partido Socialista estamos a favor del Macromedio de Agaete, cuando es evidente, y hemos dicho sucesivamente, nos hemos encontrado en las manifestaciones y hemos dicho que no, una y otra vez. Y aún así, coalición canaria retuiteaba desde sus propias cuentas oficiales un vídeo en el que se decía eso. Tres segundos rápido. Entonces, por eso es lo que queda muy bien decir en la tele una cosa y después... Pero ahora que ustedes están a favor de una infraestructura pública, no se lo va a creer nunca nadie. No, pero escúchame, nunca están a favor. Es que, ¿sabes qué pasa? Que los mismos, primero, es que las mentiras tienen las patas muy cortas, porque ¿sabes lo que pasa? El Partido Socialista votó a favor en el Cabildo de Agaete, votó a favor en el Ayuntamiento de Agaete, votó a favor en numerosas instituciones. Entonces, Podemos ha hecho intervenciones en el Parlamento apoyando esa infraestructura. Y lo que pasa es que los mismos que estuvieron en contra del Muey a la Agaete son los mismos que no querían la carretera de Agaete y no quieren nada. Chicha, me vas a pedir perdón. Te guardo la participación para el siguiente debate. No lo puedo creer. Vamos rápido, tenemos que irse de tema en tema. Lo siento, Chicha. Ya sabéis, te va a gustar, porque esto también es un debate polémico. A partir de mayo, todos los trabajadores van a tener que fichar en el trabajo. Es una medida que ha aprobado el gobierno de Sánchez, en la que a partir, como decíamos, del mes de mayo, vamos a tener que fichar a la entrada y registrar también la salida. Cuéntanos, Marina. Así es, Miguel Ángel, porque cuando se trata de trabajar, cada minuto cuenta. Fichar a la entrada y a la salida del trabajo será obligatorio a partir del 12 de mayo. El decreto ley recién aprobado por el gobierno quiere estrechar el cerco a las empresas que incumplan con la jornada de sus empleados. La premisa en la que se basa el Ejecutivo es bien clara. Un empleado puede trabajar una media de 40 horas semanales y no puede hacer más de 80 horas extras al año. La obligatoriedad de fichar en el trabajo pretende controlar que no se trabaje de más y, sobre todo, que se paguen las horas extras a los empleados. Para que se hagan una idea, las empresas españolas dejan de pagar casi 3 millones de horas extras a la semana. Este gran número de horas que se realizan sin abonar equivale a más de 74.000 empleos a tiempo completo. Con la nueva norma, las empresas deberán conservar los registros de entrada y salida durante cuatro años. Y para quienes estén pensando en saltarse los controles horarios, el decreto prevé multas que puedan superar. Escuchen los 6.000 euros. Los empresarios y los representantes de los trabajadores tienen solo dos meses para buscar soluciones adaptadas a cada empresa. Una puesta en marcha que deberá pasar primero por la negociación colectiva. Bueno, esta es la medida y lo prometido es de duechicha. Ahora, ¿abres tú el turno de este debate? Sí, hombre, por la cuenta que te trae. Con una pregunta, ¿crees que esta medida va a acabar con el fraude y los abusos laborales? Debería, para eso estoy orientada, pero yo también te voy a decir una cosa que no se ha sacado aquí. Yo he sido directora de un medio a nivel regional y yo siempre he fichado y yo siempre he sido partidaria. Mantuve aquí un cara a cara en este mismo programa con Paco Pomare y lo tengo muy claro. Yo soy de las que soy partidaria de que se fiche, pero por muchos motivos. No solo por el control de cara al empresario que no abuse del trabajador, sino también por los trabajadores que no cumplen. Porque aquí vamos a decir la verdad 100%, que para eso somos periodistas. Porque bueno, yo, que la clase política de vez en cuando mienta, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Hombre, qué bonito, ¿no? Pero que los periodistas tenemos que decir la verdad y lo que pienso. Y en este caso digo, sí a fichar por varios motivos. Uno de ellos por el control horario, en el sentido de que hay gente que está contratada por dos, tres horas y se pega en la empresa ocho y diez horas. Eso es fundamental. Pero también por el otro lado, por el que la gente que no cumple tenga que cumplir. Yo eso lo tengo muy claro. Por desgracia también hay periodistas que mienten. Sí, hombre, claro, por supuesto. Paco, venga. Sí, yo creo que si podemos poner un ejemplo del funcionamiento de los sistemas de control horario, podría ser las administraciones públicas. En las administraciones públicas se hace un control sistemático el funcionamiento horario y sin embargo la percepción que tiene la mayor parte de la ciudadanía es que en las administraciones públicas se trabaja menos que en la empresa privada, por ejemplo. Pero cada día menos la percepción. Eso indicaría que efectivamente lo que se está comentando puede ser cierto. Las empresas hacen trabajar a la gente más de lo que procede. Vamos a ver, mi oposición a fichar es básicamente de carácter filosófico. De carácter filosófico en el sentido que me da la impresión de que no se ha entendido hacia dónde deriva el trabajo en los próximos años. El trabajo se realiza cada vez más en un contexto descontextualizado de lo que es una oficina, de lo que es un lugar. Y por lo tanto el control tiene que establecerse por otros mecanismos. Muchísimas empresas están trabajando cada vez más en el sentido de la productividad. Entonces este procedimiento de establecer mecanismos de control al final es inaplicable en todos los sistemas. Y se dice, bueno, pues ahí se las compongan y se busquen. Por algo tenemos que empezar. Ahí se las compongan. Bueno, pues podemos hablar, si quieren, de sistemas en los que no se puede hacer. ¿Cómo se ficha a la gente que hace trabajo domiciliario? ¿Cómo se ficha a la gente? Es que hay un montón de mecanismos. Salió ese tema cuando hicimos el cara a cara y yo siempre digo, por algo tenemos que empezar. No, no, pero es que aquí, escucha, escucha, aquí no se dice, por algo tenemos que empezar. Aquí se dice que vos meces tiene que ser el general para toda la población y para todas las empresas. A los políticos, que aquí hay una pequeña pelea entre periodistas y políticos. No, no, no. Mercedes, venga. ¿Estos efectivos para luchar contra el fraude laboral? Vamos a ver, yo creo que contra el fraude laboral se lucha mucho mejor con los planes de choque que hace la inspección de trabajo cada año, que lo hace conjuntamente desde el Estado y en colaboración con las comunidades autónomas. Y eso da muy buenos resultados. Yo soy partidaria de fichar y la mayoría de los trabajadores que son buenos profesionales son partidarios de fichar porque también es bueno para la empresa, para el control de la actividad de la empresa. Pero estoy de acuerdo con Paco. Solamente con fichar no resolvemos el problema. Hay que gestionar todo lo que es la planificación, la productividad de esa empresa, gestionar el número de horas que van a esos proyectos o a esa planificación. Es decir, que es mucho más que esto. Porque si fichar es ficho y me voy a tomar un café y luego no doy palo al agua, con eso no hacemos nada. Pero eso cada día está más difícil, Mercedes. Cada día está más difícil. Pero sigue adiando. En determinado tipo de empresa. Y de todas formas... ¿Cómo fichas tú? ¿Cómo fichas tú? Yo no ficho. Tú no fichas, pero ¿cómo ficharías? Es decir, hay muchos trabajos en los que fichar es imposible a menos que te pongan un chip encima y decidan cuánto tiempo práctico estás trabajando. Ya hay empresas que están geolocalizados. Ya lo sé, ya lo sé. Laura, venga. Yo creo que hay avances tecnológicos de sobra y que se puede ir supliendo. Y obviamente esta no debe ser la única medida. Obviamente lo que hay que hacer es que haya muchos más recursos y presupuestos para inspectores y para luchar contra el fraude. Totalmente de acuerdo. Y para que trabajadores tengan control, no solo la empresa o el empresario tenga control de cuántas horas hace el trabajador. El propio trabajador tiene derecho a saber cuántas horas hace, cuántas deja de hacer, sus compañeros también, y derecho a que se paguen esas horas extras y se creen puestos de trabajo si es necesario. Y se vea realmente lo rentable o no rentable que son los trabajadores y qué es la empresa. Entonces, creo que esto es un pez que se muerde la cola. No es una medida individual. Son medidas que se tienen que implementar. Lo cierto es que esto se va a aplicar a partir de mayo. Y la pregunta también está sobrevolando. Si todas las empresas, Carmen y Héctor, están preparadas para aplicar un sistema de fichado. Bueno, yo creo que en Canarias, además, no sé por qué sorprende tanto esta buena noticia, que yo creo que es una buena noticia, cuando hay muchísimas empresas que fichan y la mayoría de la administración pública. Desde luego que esto no va a garantizar la rentabilidad del trabajo o la productividad de cada uno de los trabajadores, pero sí ayuda a organizar. Y además, la mayoría de los empresarios cuando acceden o cuando se les presenta un sistema de control de fichaje y entiende la tranquilidad que da saber el horario de sus trabajadores que se cumple tranquilamente para el empresario o la empresaria y para los trabajadores y trabajadoras, porque también, efectivamente, como ya se ha dicho, es una tranquilidad. Y además, evita también conflictos que se pueden dar después como prueba. Por eso, además, lo de mantener los fichajes durante cierto tiempo, cuando hay un conflicto laboral. Por tanto, yo creo que tiene efectos muy positivos. Yo creo que esta medida por sí solo no supone un adelanto en perseguir el fraude o en perseguir la productividad. Yo estoy más en la tesis de Paco Pomares en la que tenemos que trabajar por objetivos y que el futuro sea trabajar por objetivos y que nos fiemos de los empresarios y de los trabajadores y que sean realmente que las inspecciones de trabajo y los planes de inspección con más inspectores, con más recursos, con más fórmulas para no solo inspeccionar, sino para asesorar, para trabajar de codo con codo con las empresas, sea la fórmula. Y no la fórmula sea porque pones un dedo o una huella. Porque creo que eso en el futuro no va a acabar. Precisamente hablabas de los empresarios. Vamos a preguntarle a la patronal. Está con nosotros Eduardo Besares, secretario general de COE en Tenerife. Señor Besares, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, yo le preguntaba, mejor dicho, aquí a los invitados si estaban los empresarios preparados para aplicar esto a partir de mayo. ¿Todos los empresarios están preparados, señor Besares? Bueno, los empresarios de entrada están en contra. Este es un tema que, como se ha comentado, creo que se ha comentado, se tiene que llevar a la negociación colectiva, digamos, algo de lo que estamos satisfechos. Al marco del diálogo, que es donde se deben hacer las cosas y teniendo en cuenta las circunstancias de cada empresa. Esta medida, además de ser de difícil aplicación, crea unos costes empresariales, incrementa la burocracia. Vamos, tenemos que cortar esa conexión porque tenemos un problema de audio con el secretario general de COE en Tenerife y vamos a conectar con Barcelona porque también queremos conocer la opinión de uno de los economistas más reconocidos en este país, Gonzalo Bernardo. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, estábamos hablando de ese control horario, de ese fichar a la entrada y a la salida que se va a aplicar a partir de mayo. ¿Esto es factible? ¿Está todo el mundo preparado, todas las empresas preparadas para aplicar esta medida en mayo, señor Bernardo? Deberían estarlo. Estamos en el siglo XXI. La tecnología ha avanzado muchísimo y esto es una situación muy simple, propia de los años 50 y 60 del pasado siglo. Por lo tanto, aquellas que dicen que no están preparadas, realmente, que se lo hagan mirar. Yo creo que más que no están preparadas, es que no quieren que se fiche. Estamos teniendo, perdón, señor Bernardo, estamos teniendo un problemita con el audio, vamos a intentar solucionarlo. Le traslado la pregunta a Paco y vamos a intentar solucionar esos problemas con el audio. ¿Las empresas están preparadas o no? ¿Tú crees que en mayo todos van a estar preparadas? No es un problema estar preparadas. Como ha dicho el señor Bernardo, hay mecanismos tecnológicos, hay suficiente capacidad tecnológica para poder afrontar ese reto. El problema no está ahí. El problema es que no todas las actividades pueden realizarse fichando. ¿Cómo fichan los médicos? Por ejemplo, ustedes saben cómo se contabilizan los horarios de guardia, cómo se contabilizan el trabajo extra de los bomberos, cómo se contabilizan... Hay un montón de situaciones y he hablado solamente de las que tienen que ver con la administración. Vamos a procesar a la administración cuando no se cumplan con los tamaños, perdón, con los calendarios específicos de cumplimiento laboral, porque si empezamos a hacer eso, podríamos plantearnos lo que cumple la universidad. Tenemos que irnos un par de minutos a publicidad y enseguida recuperamos esas entrevistas con el economista Gonzalo Bernardo desde Barcelona y con Eduardo Besares de COE en Tenerife. En unos minutos seguimos hablando de este asunto. No se vayan. Volvemos al foco y los prometidos deuda. Vamos a recuperar esa conexión con Barcelona, con el economista Gonzalo Bernardo. Señor Bernardo, muy buenas noches. Muy buenas noches otra vez. ¿Qué tal? Bueno, recuperamos. Ahora sí con mejor sonido. Le preguntábamos, señor Bernardo, por esa aplicación obligatoria a partir de mayo de fichar en el trabajo. ¿Se va a poder aplicar en todas las empresas? ¿Estamos preparados? Sí, sí, mire, lo que les decía anteriormente y no se ha oído. Es tecnología de los años 50 y 60 del siglo pasado. Por lo tanto, esto es prácticamente inmediato. Todo es una cuestión de voluntad. Ahora bien, las empresas, muchas, no tienen esa voluntad. ¿Sabe por qué? Porque gracias a que el 47% de las horas extras realizadas el año pasado no se han pagado, ha habido una transferencia de dinero de 1.900 millones de euros desde trabajadores a empresas. A mí me parece que es de justicia que los trabajadores reciban lo que les corresponde. Y, entre otras cosas, lo que les corresponde es cobrar por todas y cada una de las horas extras que hacen. ¿Pero esto va a conseguir acabar con el fraude y los abusos laborales? ¿Fichar a la salida y a la entrada? No es una medida maravillosa. No es magia potagia. Esto es un paso en la buena dirección. Ustedes en el debate comentaban que los inspectores de trabajo hacen una gran función. Sí, pero son escasísimos. España ni tiene inspectores de hacienda casi, ni tiene inspectores de trabajo. Entonces, sí que hacen una muy buena función, pero tienen muy pocas herramientas y son muy pocos. Y a partir de ahí se hacen numerosos abusos. Les explico algunos de ellos. Por ejemplo, contratar en jornada parcial a personas que trabajan 4 horas y acá van trabajando 8 o 10. Contratar a personas con contrato indefinido que tienen a hacer 8 horas y muchas veces por necesidades de la empresa hacen 12. Por necesidades de la empresa, ¿alguien les paga? Pues no todas las veces. Todos sabemos, sobre todo el que trabaja en pequeñas y medianas empresas o multinacionales, cuando tienen puntas de trabajo, que algunas se pagan y otras no. Y eso no puede ser. Nos habla ahora desde Barcelona, pero hoy ha estado en Canarias hablando precisamente del presente y el futuro de la economía del archipiélago. ¿Qué nos espera por delante, señor Bernardo? ¿Vienen curvas en Canarias si hablamos de economía? Mira, hoy he estado en un escenario maravilloso generado por Jorge Hodgson, asesores fiscales y bancarios, y en el cual hemos descrito cómo puede ir la economía de Canarias. Y a mí me parece que tiene muy buena pinta. No obstante, hay que hacer cosas, porque ustedes tienen un magnífico instrumento que prácticamente no lo utilizan. El magnífico instrumento es pagar del impuesto de sociedades el 4%. Imagínense usted pagando el 12,5% lo que ha hecho Irlanda y lo que se ve en estos últimos años. ¿Cuántas empresas grandes? ¿Cuántas empresas de comercio online? ¿Cuántos nómadas digitales han llegado a Canarias? Y perdone, han llegado a cuatro. Miren, hay que dedicarle más dinero a eso. Por otro lado, está el futuro de Canarias. También el futuro está en hacer una plataforma logística importante para coger y distribuir productos en África. Y una cosa muy controvertida, pero que yo pienso así, por eso se la digo, liquidar el tema de las aduanas. No puede ser que la mercadencía que venga de Madrid tenga que pasar a una aduana. Es contraproducente. Y realmente está poniendo en peligro muchos puestos de trabajo futuros en Canarias. Al margen de este tema, hablamos de 2019. Aquí estamos muy pendientes del Brexit, señor Bernardo, quizás. Este es el principal peligro para Canarias, no solo por la importancia del turista británico, sino también por las exportaciones del sector primario. ¿Tenemos que mirar con miedo a lo que pase en Reino Unido? Mire, el que tiene que tener prácticamente no miedo, pánico absoluto, es Alemania. Es el país que más les porta de toda la Unión Europea y es un país que actualmente está en recesión, no como nosotros, que este año vamos a crecer alrededor del 2,5. Evidentemente, Canarias debe hacer cosas. Una de las cosas que debe hacer es coger y depender menos de un tipo determinado de turista, que es el turista británico y de bajo poder adquisitivo. Entonces, eso sí, indiscutiblemente le presenta un problema. Para la agricultura, la agricultura en Canarias representa poco. Y volvemos a lo mismo, hay que conseguir destinos alternativos. No obstante, mire, yo me adelanto y realmente saco la bola de cristal, porque para predecir esto y que sacar bola de cristal, me parece que al final el Reino Unido no va a salir de Europa. Aquí lo que sería mejor, vamos a ver si se atreven, es hacer unas elecciones en el Reino Unido, que por un lado estén los laboristas, que dicen que hay que hacer otro referéndum, y que por otro lado estén los conservadores. Y a partir de ahí veríamos qué piensa la población. Me parece que como estamos en una época de populismos, una gran parte de la población votó con el hígado, y si se hiciera un segundo referéndum, votaría la cabeza. En cualquier caso, yo quiero ofrecer tranquilidad. Creo que a Canarias no le pasará gran cosa porque haya un Brexit, porque si lo hay, será un Brexit con acuerdo. Y si esto sucede, realmente las implicaciones serán mucho menores que las que serían un Brexit a la brava. Pues apuntamos esa predicción, señor Bernardo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en El Foco. Muy buenas noches. A ustedes ya ha estado un auténtico placer estar en Tenerife con lo más granado de la actividad empresarial. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, hablábamos del Brexit, de la economía, también con esto del control horario. Bernardo decía que no había que tener mucho miedo, pero lo cierto es que en Canarias estamos muy pendientes de lo que pase en Reino Unido. Claro, Miguel Ángel, pero ¿sabes lo que pasa? Bueno, me alegra que Gonzalo Bernardo, que es alguien y que la verdad que las cosas que ha dicho, las dice con cabeza, dijera que este también es un primer paso, que por algo había que empezar, ¿no? Porque quiere decir que algunos estamos en una línea más o menos acertada. Con respecto a lo del Brexit, ¿tú te has dado cuenta, Miguel Ángel, que lo del Brexit es un paso para adelante, otro para atrás? Hoy votan esto, mañana votan lo otro. Al final, es que hasta los entendidos no saben muchas veces, comentábamos fuera de micrófono, que ayer hubo una situación muy peculiar en un canal de noticias a nivel nacional, es que veías que ya la gente, los propios periodistas, no sabían a qué dar paso ni lo que se estaba votando en aquellos momentos en el... Sí, en la Cámara de los Comunes. Pero es curioso porque tú dices, pero ¿cuánto tiempo llevamos con este tema? Bueno, ahora Bernardo lo ha dicho, que hay dos posiciones muy claras que dije, bueno, por lo menos lo ha definido muy bien. Los laboristas que quieren un nuevo referéndum y los conservadores que también... Bueno, perdona Paco, vamos a retomar el tema, vamos a retomar el tema de fichar, porque también Bernardo daba una serie de claves, no sé si están de acuerdo con lo que decías. Yo creo que, vamos a ver, a mí lo que me parece un auténtico error es que esto se quiera imponer de forma obligatoria y a través de un decreto ley en el tiempo de descuento antes de unas elecciones. Me parece una medida absolutamente electoralista. Y vaya por delante que yo soy partidaria del fichaje, porque me parece que es un mejor control de la actividad de la propia empresa y también que puede contribuir a eliminar bolsas de fraude en el número de horas extraordinarias o de no contratación de nuevos trabajadores que serían necesarias. Pero también estoy de acuerdo con Paco en una cosa, y es que esto tenía que haber ido a la mesa de diálogo social, porque va a haber que poner muchísimas excepciones que este decreto ley tan apresurado y tan electoralista no ha contemplado, porque cada vez hay más teletrabajo, porque cada vez son unos trabajos diferentes. Esto, lo de fichar, no deja de ser muy antiguo. Antes era con una cartulina y hoy es con un geolocalizador. Carmen y Paco. Bueno, la tecnología con un móvil se puede fichar. Entonces, yo creo que no tenemos que escandalizarnos. Y además, a mí me resulta curioso que hay quien se asuste por este sistema, por aplicar el fichaje. Los datos que ha dado el economista a mí me parecen asombrosos de la deuda que se puede o de la riqueza que generan los trabajadores y que no están percibiendo porque no hay un control horario. Yo solo con esa información ya creo que se justifica. Y entiendo que al Partido Popular y a la derecha no le gusten los reales decretos que están saliendo por el Partido Socialista. Me dejas concluir. Entiendo que no le guste al Partido Popular y a la derecha. No le gusta que haya un real decreto para eliminar la brecha salarial o para disminuirla entre hombres y mujeres. No le gusta un real decreto que reconozca el horario de trabajo de los trabajadores y se les reconozca las horas extras y el pago. No le gusta que se baje la edad para percibir las pensiones a 52 años. En fin, de la derecha eso se espera. Pero que el sistema de fichar, aunque lleve que sea antiguo, se aplique ahora con las nuevas tecnologías. Y desde luego que puede ser aplicable a la mayoría de los sistemas de trabajo. Y como digo, en Canarias hay muchísimas empresas que lo están aplicando ya. Yo sinceramente creo que hay que saber un poco cómo se plantean las cosas. Fichamos con el móvil, ¿vale? Tenemos entonces que decirle a la empresa en todo momento... Es un ejemplo, no es el habitual, pero un ejemplo. En todo momento, ¿dónde estamos? Porque si fichas fuera de tu horario de trabajo, ¿qué clase de ficha fuera de tu lugar de trabajo, en qué estás fichando? Fichamos con el móvil, tenemos que decirle a la empresa a través de geolocalización dónde nos encontramos. Por lo tanto, la empresa tiene acceso a nuestros datos privados. Miren, hay tecnologías extraordinariamente invasivas y las tecnologías que tienen que ver con el control a través del móvil son tecnologías peligrosas, desde mi punto de vista, muy peligrosas. Pero al margen de esa historia, yo insisto en lo que comentaba antes. Vamos cerrando, Paco, venga. Es un procedimiento arcaico. Y el señor que ha intervenido ha dicho que efectivamente reduce esos conflictos, pero también ha dicho que no es una fórmula milagrosa y que no lo va a resolver todo. Tenemos que cambiar de asunto, tenemos que cambiar de asunto, porque tenemos que analizar unos datos que dejan a Canarias, ya verán, en muy mal lugar, porque cuatro de cada diez canarios, cuatro de cada diez canarios tienen sobrepeso y dos de cada diez canarios tienen obesidad. Canarias lidera, es una de las comunidades que lidera ese ranking de obesidad y sobrepeso, Marina. Así es, Miguel Ángel. Así que ahora les vamos a ofrecer diferentes testimonios que conviven con la obesidad y créan, no, no resulta nada fácil, como vamos a poder comprobar. Así como muchos se desahogan en el alcohol, otros se desahogan en las drogas, otros se desahogan en los cigarrillos, la persona que sufre obesidad se desahoga con la comida. Comer mata. El sobrepeso continúa siendo un problema en Canarias. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 37,2% de la población tiene sobrepeso y el 19,3% tiene obesidad. Hoy conocemos casos de canarios que viven con esta enfermedad. Nombre, Esther Ojeda, edad 50 años, altura 1,45 metros y peso 129 kilos. Esther, en tu vida, ¿cuántas dietas has podido hacer? Me he hecho un montón de dietas. Porque quieres bajar de peso y una vez que ves que tú no consigues bajar de peso, pues te frustras, ya lo abandonas y ya vuelves otra vez a recaer a lo mismo. ¿Tú realmente te sientes adicta a la comida? Cuando tengo ansiedad, sí. ¿Tú cuando vas por la calle notas cómo la gente te mira, te dicen cosas, cuchichean a tu alrededor? Sí, cuchichean a mi alrededor, gorda, enana, fea. ¿Cuántos años llevas soportando esos comentarios? Esos comentarios desde que tengo peso, sobrepeso. ¿Hace por lo menos 10 años? Sí. ¿Y tú cuando llegas a tu casa, después de escuchar todos esos comentarios, qué es lo que haces? Voy comiendo y voy llorando, voy comiendo y voy llorando y así. Porque mi mente me dice, estoy nerviosa y tengo que comer y tengo que comer y tengo que comer. Después ya me siento culpable. Digo, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo, me estoy perjudicando yo mismo. Esto no es manera de aliviar mi ansiedad. Parece que con el peso uno se permite, tiene la licencia de decir, ¿cómo estás? ¿Estás más gordo? ¿Te veo más flaco? Está, muchacha, cuídate. ¿Vale? A nadie se le dice, ¿estás más arrugada? Oye, qué peluda está. No, la licencia es para decir, si estás más gorda o estás más flaco. Yo tengo muchas pacientes que han dejado el caso más duro para mí de ir a buscar a su hija al colegio. Porque cuando iba a buscar a la hija al colegio, se encontraba siempre con una madre que le decía, ¿pero cómo te estás poniendo? ¿Y esto? Estás desbaratada, no sigas así. Vivimos en una sociedad de consumo y en concreto de consumo de alimentos. Y no precisamente los alimentos más saludables son los que se nos incita a comer. Solamente hay que ver la publicidad y encima desde niños. Y luego esa sociedad que hace que tendamos al sobrepeso y a la obesidad, es la que luego estigmatiza a la persona que tiene sobrepeso u obesidad. Nombre, Emily Jones, edad, 21 años, altura, 1,64 metros y peso, 126 kilos. ¿Para ti es difícil encontrar un empleo? Yo a mi currículum nunca le he puesto fotos. Si no pongo los datos, pongo la experiencia y te llaman. Y si te llaman es porque algo vieron en tu currículum. Entonces pues tú vas, te ven y como que te prácticamente dejan así, te dicen en la entrevista, te avisamos. Te llamamos el viernes, te llamamos el lunes y nunca pasa el lunes, pasa otro lunes y no te llaman. Vamos que la obesidad sí es una enfermedad, pero no te impide trabajar y no te impide hacer el trabajo necesario. ¿Qué es lo más que puede pasar? Que te llegues a tu casa cansada y te doyan las piernas, eso ya es asunto de uno. ¿Y todo eso a ti te frustra? Así como muchos se desahogan en el alcohol, otros se desahogan en las drogas, otros se desahogan en los cigarrillos, la persona que sufre obesidad se desahoga con la comida. Quien lo sabe bien es nuestra siguiente protagonista. Llegó a los 200 kilos. Ahora tiene salud y lo más importante, puede contarlo. Se juntó todo el instituto en mi contrato. Habían parcatas con fotos mías, me empujaban por las escaleras, me pegaban, me pisaron la cabeza. ¿Has intentado en alguna ocasión quitarte la vida? Sí. Sí, con 16 años. A ver cómo te lo explico. Ese día me fui a un sitio muy mítico aquí, al Puente Silva, me iba a ir directo y me iba a ir al Puente Silva a tirarme. Pero llegó mi hermana. Con 23 años en una revisión médica, porque llevaba más de dos meses con dolor de cabeza, mi médico miró todo y tenía la atención a más de 20. Lo cual, eso ya es al borde de un infarto. Idaira dio el paso, afrontó sus miedos y decidió operarse. Ahora es una mujer nueva y puede hacer cosas que antes eran impensables. Hacer senderismo sin asfixiarme. O poder ir a la playa y disfrutar de estar en la playa sin que te estés mirando porque eres más gorda que el resto de los que están en la playa. Una historia de superación y lucha con final feliz. Idaira hoy es un ejemplo para muchas personas. Pero ¿es la cirugía la solución a la enfermedad? ¿Por qué Canarias es una de las comunidades autónomas con más obesidad? Bueno, ya lo han visto y hay una pregunta que también nos hacemos. ¿Qué ocurre en Canarias? ¿Por qué Canarias lidera esos rankings en personas con sobrepeso y obesidad? Miguel Ángel, eso lo vamos a resolver en la siguiente parte del reportaje. Y atentos porque también vamos a desvelar todo lo que se esconde alrededor de la adicción a la comida. Aditivos para que uno coma más y más. Los datos de la encuesta nacional de salud en España indican que el 22,4% de los niños canarios menores de 14 años tienen sobrepeso y el 11% padece obesidad. ¿Qué ocurre aquí en Canarias? El canario antes era una persona humilde, era rural y estaba acostumbrado a comer de lo que cultivaba. Al mismo tiempo hacía muchísimos ejercicios de tipo físico. Llegó el turismo, con el turismo la gente se pasó masivamente a los empleos del turismo, dejó los trabajos duros y se fue a por los sueldos fijos, seguros. Cuando esa población intentó comer como comía antes de lo suyo, se dio cuenta que era carísima y al final el resultado fue la gordura. Nombre Ernesto Rivero, edad 57 años, altura 1,56 metros y peso 198 kilos. Sí, yo como un rimeche, yo no tengo dieta. Hace unos años llegó a pesar 300 kilos. Ahora, aunque pesa casi la mitad, sigue teniendo obesidad mórbida, tiene movilidad reducida, está postrado en una silla de ruedas y su día a día es ver la tele y, como mucho, asomarse a la ventana a tomar el aire. Que mis hijas me dicen que me estoy moviendo loco y es normal, a no salir de aquí dentro y no tener roces con la gente, que es lo mío desde las fiestas. Pues me he prohibido. Una vida en soledad que sobrelleva como buenamente puede es un ejemplo de muchos. Pero, ¿por qué el canario lleva más de 30 años con problemas de sobrepeso? Detrás de la obesidad claramente están los intereses del estamento financiero, bancario y de empresas multinacionales que es la que manda en el mundo. Cuando tú eres obeso, al final, tarde o temprano, cae la diabetes, la hipertensión y todas las demás enfermedades. Esto hace que el consumo de farmacéuticos sea muy alto, sea injustificado. ¿Llevará razón Benito Maceira y las grandes empresas estarán haciendo negocio con la obesidad? Lo cierto es que muchos productos procesados contienen un mismo aditivo, que es el glutamato. Es una sustancia como una especie de sal. Se ha instalado en nuestra sociedad, nos abre más el apetito, hasta un 40% más. Y, bueno, pues también puede contribuir a que realmente tengamos más obesidad en la sociedad, lógicamente. Acudimos a un supermercado, compramos varios productos procesados. ¿Tendrán este aditivo? Los llevamos a Dionisio, un investigador experto en este potenciador del sabor. Ha dicho E621, glutamato monosódico, saborizante, o sea, lo llaman de muchísimas maneras diferentes, pero al final no deja de ser lo mismo. Es un aminoácido que forma parte de las proteínas. Sin ser una droga, sí que tiene un efecto adictivo en el sentido de que estimula determinados centros nerviosos y está relacionado con el placer y con la necesidad de consumir más. Por eso, por ejemplo, cuando comemos un paquete de patatas, no podemos dejar de comer hasta que llegamos al final. Exactamente. Pero llama mucho la atención que, por ejemplo, que es fiambre de pechuga de pavo, de repente traiga glutamato monosódico. Aquí probablemente tenga mucha menos cantidad de glutamato. Es que no ponen la cantidad. No, no lo ponen y no suelen ponerlo. No sabemos qué glutamato estamos consumiendo. En el etiquetado lo que no tiene sentido es poner los gramos que forman parte del producto porque la cantidad es ínfima. El glutamato monosódico se puede utilizar en una dosis de 10 gramos por kilo de producto elaborado. Puede ser un problema. La neurona que recibe mucho glutamato se excita de más y acaba quemándose, acaba muriendo. Nos preguntamos si realmente será más apetecible aquella comida que contenga glutamato. Acudimos a este restaurante. Vicente, un chef de mucho prestigio, nos ayudará con este experimento. Hará ensaladilla rusa y a una de estas muestras echará lo que llevamos entre manos. Este potenciador del sabor que puede convertirse en adictivo. Vamos a echarle un poquito a esta parte, a este bol. Llevamos las muestras a pie de calle, damos a probar a la gente y este es el resultado. El rojo, este se lleva el ramo. Excepto dos personas, el resto se siente atraído por el sabor del glutamato. ¿Será este aditivo también el responsable de la adicción a la comida procesada? Bueno, con estos datos y testimonios sobre la mesa queremos conocer la opinión también de un especialista. Un cirujano que fue el primero que operó en Canarias un caso de obesidad con la técnica de la paroscopia. Durante su trayectoria ha operado alrededor de mil pacientes en Gran Canaria. El doctor José Ramírez es el presidente de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad. Doctor Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Lo veíamos en el reportaje. En el estado de poder participar. Lo veíamos en el reportaje. ¿Cuál es la relación entre los aditivos como el glutamato y la obesidad? Pues yo creo que es clara y evidente de que hay aditivos probablemente en la comida rápida y en la comida que podemos, diríamos, decir que de forma, digamos, comida basura, que se suele decir de esta manera, parece que tienen aditivos para crear la adicción y esa es una de las, realmente una de las causas del grado de obesidad actual de nuestro país. Doctor, estamos hablando de Canarias, de los índices de obesidad y sobrepeso en Canarias. ¿Por qué lideramos en la mayoría de las ocasiones todos los rankings? ¿Por qué somos una de las comunidades con más obesos y personas con sobrepeso? Hay primero, seguramente, un factor genético y también otro factor ambiental, como puede ser el estado de, digamos, de una temperatura con pocas variaciones. Aquí las estaciones no son marcadas. Nosotros necesitamos fundamentalmente ingerir calorías para poder mantener nuestra temperatura corporal y eso nos supone poco esfuerzo aquí en Canarias porque mantenemos una temperatura bastante primaveral a lo largo de todo el año, entonces hace que requerimos menos calorías, ingerir menos calorías diariamente de probablemente las que somos capaces o las que estamos realmente consumiendo. Doctor Ramírez, si en Canarias lideramos todos los rankings de obesidad, también de obesidad infantil, ¿qué tendrían que hacer los responsables públicos para actuar? Pues debería haber un plan nacional intensivo, digamos, sobre la obesidad, no para prevenirla, porque yo creo que el punto más importante está en la prevención. Una vez ya la tenemos, pues también hay que poner esfuerzos en el tratamiento, sobre todo en el tratamiento quirúrgico, porque las listas de esperas en nuestra región son bastante importantes en obesidad y en todo el país. Estamos hablando de obesidad, de sobrepeso, como quizás el primer paso para tener otro tipo de dolencias y enfermedades. ¿Qué enfermedades están asociadas a la obesidad y el sobrepeso, doctor? Pues la más importante y claramente relacionada con la obesidad es la diabetes. La diabetes tipo 2, que es muy frecuente en nuestra región, está directamente relacionada con la obesidad y de tal manera que cuando los pacientes, digamos, se les trata quirúrgicamente de la obesidad, uno de los primeros beneficios es que desciende su nivel de diabetes, muchas veces dejan de necesitar insulina, otras veces dejan de necesitar medicación, obviamente se tiene que seguir cuidando, pero disminuye mucho las necesidades. Doctor Ramírez, un placer, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche aquí en El Foco. Muchas gracias a ustedes. Nosotros continuamos, hacemos una breve pausa porque después de la publicidad vamos a hablar de un tema muy polémico y que divide totalmente a la sociedad. Hay que prohibir el porno en internet, se lo enseñamos enseguida, debatimos sobre esto aquí en El Foco en unos minutos. Continuamos en El Foco para hablar de un tema muy polémico, la pornografía, y es que los menores cada vez la consumen antes, aproximadamente a los 11 años. Un consumo que genera unas consecuencias, entre otras cosas, distorsiona lo que es el sexo, denigra a la mujer y en ocasiones podría llevar a aumentar la violencia entre las parejas. Vean. El acceso a la pornografía en España cada vez se produce antes. Aquí los menores comienzan a consumirlo a partir de los 11 años. Según la última encuesta anual sobre anticoncepción. Un hábito que puede ocasionar trastornos psicológicos al ofrecer una imagen distorsionada del sexo y de la cosificación de la mujer. Para conocer cómo incide la pornografía entre los más jóvenes, hemos decidido ir a la universidad y que nos lo cuenten ellos mismos. ¿Consumes porno? Sí. ¿Por qué lo consumes? Porque me gusta verlo de vez en cuando, por curiosidad. Consumo porno porque considero que el tema de lo que viene a ser la sexualidad de cada uno, el experimentar, masturbación, es algo que es bastante tabú. Lo he buscado como una fuente de información y para ver también si buscaba, si ahí podía sacar placer para mí misma. ¿A qué edad empezaste a consumir porno? Supongo que sobre los 11, 12. A los 13 años puede ser. Sobre los 12 años con mi primer ordenador, creo. ¿El porno ha cambiado de alguna manera tu forma de comprender lo que es el sexo? Al principio tenía una concepción, pero lo típico, 14, 15 años que empiezas a ver y después ya el rollo sí que es verdad que cambia. Te das cuenta que las cosas, una cosa es la fantasía, otra cosa es la realidad. El porno te da una muy falsa sensación de cómo es una verdadera relación sexual cuando, insisto, que no es verídico. ¿Crees que el porno es machista? Es difícil de decir, pero creo que sí. El porno en sí es machista, sí. Suelo ver más lésbico porque es como, hay más conexión. En el heterosexual es como demasiado hacia la mujer, se le hacen demasiadas cosas y tú no ves que se le haga lo mismo al hombre. Un 76% de los consumidores porno acceden a él a través de teléfonos inteligentes, un dispositivo que junto con los ordenadores es utilizado por muchos menores sin control parental. Los padres deberían integrar dentro de la educación de sus hijos, desde luego las nuevas tecnologías. De hecho, los padres deberían de alguna forma de supervisar y decidir cómo llevar el asunto del consumo de internet de sus hijos. Un temprano despertar sexual puede derivar en la adopción de actitudes distorsionadas, algunas violentas o sádicas, otras donde solo se persigue el placer a través de la humillación femenina. No preparar a nuestra juventud para lo que está llegando implica que nuestros jóvenes reproduzcan esas conductas violentas, esas prácticas violentas que ven en el porno. Además, este uso desenfrenado de la pornografía está haciendo que florezca un nuevo tipo de machismo que erotiza la crueldad sexual, una antesala donde aflora la cultura de la violación. Todas esas agresiones sexuales y violaciones que se cometen en grupo, pues podemos ver que en el porno una de las imágenes más buscadas es precisamente violaciones, sexo grupal, es decir, no es baladí, no es inocente. La industria del porno es un sector potente que genera miles de millones, lo que demuestra el gran consumo que genera. Sin embargo, ¿habría que limitar su acceso cuando vemos el efecto que está causando entre los más jóvenes o incluso prohibirlo? Y se incorporan a este debate la periodista Naira Marrero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. También tenemos con nosotros a Natacha Suhanani, psiquiatra del Hospital de la Candedaria. Buenas noches. Jesús del Amo, que es un homicidio. Buenas noches. Y Rocío Moreno, abogada. Y tienen 20 segundos para contestar a esta pregunta. ¿Hay que prohibir el porno en internet? Paco Moreno. Paco, ¿cómo haré? Hombre, si se pudiera de alguna manera prohibirlo, yo firmaría ahora mismo, ¿no? Y firmaría por hacer desaparecer muchísimas cosas perversas y que contribuyen a que la gente viva peor, no mejor. La cuestión es determinar, ¿y eso cómo se consigue? ¿Hay opciones o posibilidades de conseguirlo? Personalmente, lo que creo es que habría que tomar medidas para que no se cometieran delitos camuflados como pornografía, que es lo que ocurre hoy. Naira. Yo estoy de acuerdo en que se tiene que controlar la industria del sexo, pero para nada se tiene que prohibir la pornografía. Se tiene que educar la mirada, que gestionar una cuestión crítica con la pornografía. Y por supuesto, desde ahí se pueden generar imaginarios alternativos y otro tipo de deseo sexual. Soy partidaria, Marina, de que si se puede, se erradique la pornografía, sobre todo de internet, lógicamente. Jorge Benítez, en este estupendo reportaje, nos ha aportado dos datos que son, la verdad, un poco preocupantes. Que los niños empiecen a consumir pornografía a los 11 años, quedémonos con ese dato, y el otro que aporta Jorge es la cantidad de dinero que mueve la pornografía. Ahí está la cuestión. Jesús, ¿prohibir la pornografía en general? Bajo ningún concepto de la pornografía, por adultos, para adultos, y realizada en libertad, es una expresión más de la libertad individual, y su prohibición lo único que haría es que ese consumo que está ahí, sería, digamos, llevarlo a la marginalidad, que llevaría muchos más problemas de los que arreglaría. Otra cosa es el acceso de los menores, que sí que hay que regular, no solo la pornografía, sino cualquier otra cosa que les puede distorsionar en su educación. Tiempo, Jesús, Natacha, ¿prohibir sí o no la pornografía? Creo que sería muy complicado, como dice Paco Pomares, pero sí que no creo que aporte ninguna cuestión positiva en ese momento social tan importante, donde los jóvenes tienen el acceso que tienen los jóvenes, los niños y los adolescentes, y que el papel de la mujer se debe reivindicar en esta sociedad, y como vemos, el porno está hecho por hombres y para hombres, y la mujer ocupa un papel secundario. Tiempo, Rocío. Creo que no se debe prohibir, sino al contrario, educar, tal y como dice Naira, y además ese tema de la mujer, esa denigración de la que hablan, mientras que sean relaciones sexuales consentidas, no se tiene por qué haber cosificación de la mujer. Entiendo que si la mujer está cosificada, también lo está el hombre, al fin y al cabo son relaciones sexuales que tanto uno disfrutó como la otra. No le veo dónde está el problema. Como comenta Rocío Moreno, ¿consideran ustedes que el hombre también está cosificado como la mujer en la pornografía, Natacha? Creo que el hombre, evidentemente, en gran medida está cosificado y se le reduce a únicamente el concepto fálico. Pero, ¿y entonces dónde está la denigración de la mujer? Si lo quieren llamar denigración, es una práctica. Hay prácticas sexuales, hay consentimiento. ¿Dónde está el problema? En el disfrute. En el disfrute. Pues, ¿dónde está el problema? Generalmente, en que generalmente el porno dirigido hacia hombres se centra en el disfrute única y exclusivamente masculino a través del sufrimiento de la mujer. Pero habrá otro tipo de porno para mujeres si es lo que les gusta, esto es oferta y demanda, es cuestión económica. Si lo consumen hombres y les gustan más determinadas prácticas, pues habrá más vídeos en ese sentido que para mujeres, es cuestión económica, oferta y demanda. Sí, ¿ya es tan sencillo como la oferta y la demanda, como dice Rocío? No, no, no es tan sencillo y además yo reconozco que todos están diciendo cosas aquí interesantes y que bueno, que hay que tenerlas en cuenta. Lo que pasa es que la realidad marina es la que es y entonces si vamos un paso más allá, no estamos hablando de adultos, es que estamos hablando, insisto, en el reportaje de Jorge Benítez, nos lo ha dicho bien claro, se empieza a consumir a partir de los 11 años. Eso, de acuerdo, que la familia tendrá que estar por medio, pero entonces vamos a lo que vamos, falta de tiempo, de atención y demás y los chavales hoy en internet hacen lo que les da la gana. Claro, pero el problema no es el porno, el problema es la falta de educación, que ni hablemos de sexo y no podamos hacerlo sin ponernos coloradas, sin entrar en temas moralistas, sin hablar, hablemos de sexo con los menores y que cuando vean una escena porno digan que esto no es realidad, que yo sé que esto no es verdad, que puede haber y lo hay. No, pero precisamente el placer de la mujer está en el centro también, existen alternativas de porno, no es el porno mayoritario. Eso sería lo razonable, en un mundo idílico, pero en un mundo irreal. Lo cierto es que tal y como funciona la pornografía ahora, tal y como acceden los jóvenes a la pornografía, de manera masiva, sistemática, brutal, lo que tienen es un primer acercamiento al sexo a través de unos mecanismos, la educación sentimental, la educación emocional de los chicos se realiza a través de la pornografía. La educación de funciones, por nuestra parte, como sociedad. Vale, todo lo que tú quieras, si eso es absolutamente cierto, pero dejar de reconocer el hecho de que la pornografía se ha convertido hoy en una especie de canon de lo que los chicos persiguen, algunos de los que se entrevistaron en el reportaje decían claramente que posteriormente se dan cuenta de que todo es fantasía. Y que van al porno a buscar información. En el imaginario personal que tú has descrito, ese es el tipo de comportamiento sexual, un comportamiento sexual que se basa fundamentalmente en el abuso de la mujer, que es lo que se percibe de manera sistemática en el 99% del porno que he colgado por ahí. De todas formas, Paco, no hace falta prohibir en internet, porque si nos vamos a la lista de los países que prohíben internet, tenemos ahí la lista de los primeros espadas. No me digas que yo estoy pidiendo prohibir internet. No digo, te digo que efectivamente sí, establecemos en el debate de que en la pornografía entramos si cosificas, si no cosificas y tal, o si nos vamos al debate de la pornografía como acceso a la educación sexual de los menores. Para evitar el acceso de los menores. No, como opción fundamental para la educación emocional de los jóvenes. Para evitar eso y el acceso no solo al contenido pornográfico que les puede dañar, y eso lo sabrá mejor una psiquiatra que un economista, sino que hay muchos otros contenidos, contenidos de violencia, contenidos de temas como por ejemplo acceder a ideología como el nazismo. Para eso hay unos controles parentales y hay unos mecanismos en internet en los cuales los padres tenemos que ser educados para saber esos nuevos problemas a los que nos enfrentamos y cómo evitarlos sin tener que llegar a una prohibición. No estamos hablando de control parental, estamos hablando de delitos. Has hablado por ejemplo, se persigue, se persiguen los delitos de odio a través de internet, se persiguen los delitos de abusos a través de internet, ¿por qué no se persiguen las violaciones múltiples que se ven sistemáticamente en internet? Y es un negocio que como se dice mueve muchísimo dinero, son consentidas, no siempre son consentidas, no siempre es consentida. Si estamos hablando, ojo, si estamos hablando de la industria pornográfica, es un negocio que mueve muchísimo dinero. Tenemos que incluir una nueva voz a este debate. Tenemos con nosotros a la fiscal de la Unión Progresista de Fiscales, Inés Herreros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se debe prohibir el porno? Bueno, yo creo que lo que tenemos es que aspirar a una sociedad que se vaya poniendo las pilas en ir eliminando todo tipo de violencia simbólica y la pornografía es una forma de violencia simbólica constante contra las mujeres. Entonces yo creo que lo que tenemos que aspirar es una sociedad que vaya orillando este tipo de conductas y que se vaya alejando de la situación actual en la que se normaliza y se banaliza esta pornografía. Que como han estado hablando anteriormente, pues tenemos pornografía en la que se reproducen un montón de delitos contra la libertad sexual que tienen, curiosamente, la finalidad de erotizar fundamentalmente a los hombres. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es si sabemos que los chavales están consumiendo pornografía desde tan pequeños, si sabemos que la pornografía banaliza los delitos contra la libertad sexual y que además banaliza la figura de la mujer y que la pornografía se ha convertido en una de las pocas educaciones afectivos sexuales, si se puede decir, pero es que desgraciadamente es así que tienen los chicos de esta generación, pues yo creo que por lo menos debemos empezar como madres y como padres a reflexionar sobre este tema porque es un tema importante. Fiscal Herrero, ¿se trata más bien de cambiar la pornografía y hacerla quizás menos machista o es una cuestión de que los padres tienen que controlar lo que hacen sus hijos en Internet? Bueno, en primer lugar yo creo que lo que tenemos que saber es que Internet es un espacio al que se puede acceder con muchísima facilidad y simplemente con darle a un clic se puede, bueno, pues nuestros hijos, fundamentalmente los chicos que son los que consumen pornografía, pueden acceder en nada, en décimas de segundo al contenido más atroz a través de Internet. Tenemos que tenerlo claro. Entonces yo creo que teniéndolo claro la educación tiene que ir encaminada pues a concienciar y a que tengan claro que eso supone una banalización absoluta de, bueno, pues como decía antes, de un trato absolutamente denigrante a la mujer y que cualquier tipo de comportamiento afectivo sexual del ser humano está absolutamente alejado de toda esa cosificación de la mujer y de esa construcción de la sexualidad que ha ido o que se ha ido desarrollando a través de la pornografía. Yo creo que sería importante que les sensibilizásemos en ese camino de tal manera que incluso cuando viesen o cuando en algún momento que tuviesen acceso a pornografía y que se saltasen las normas que les han dado en su casa su madre y su padre tengan presente que eso está, digamos que eso se les ha dicho que es malo y que sean capaces rápidamente de identificar dónde están todas esas conductas que verdaderamente son denigrantes, que verdaderamente son malas para construir una sociedad y que además no van a sacar nada bueno si pretenden construir o pretenden llevar al plano de su vida personal ese tipo de sexualidad. Y luego otra cosa que nos debemos plantear es, ¿estamos dispuestos de verdad como sociedad a que la pornografía sea la única educación sexual que tengan nuestros hijos? Yo creo que debemos apostar por otro tipo de educación sexual. Inés Herrero, fiscal de la Unión Progresista de Fiscales, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Gracias a ustedes y buenas noches. Nosotros continuamos en el debate y hay que comentar que sí que es cierto, hay ciertos países que ya van a comenzar a incluir ciertas restricciones en la pornografía. Reino Unido es uno de ellos, Chicha. Si hay una cosa nada más Marina que no hemos comentado todavía en el reportaje que abrió este debate, uno de los jóvenes a los que entrevistaba Jorge decía una cosa bien clara, que él después se daba cuenta de que de lo que veía a la realidad no tenía nada que ver, ¿no? Y luego la fiscal Herrero ha aportado también otro dato que, bueno, que puede ser aterrador, ¿no? Que lo que no podemos permitir es que nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, sea la única fuente para instruirse sobre la sexualidad la pornografía. Y estamos hablando de un detalle que los telespectadores del Foco deben de tener en cuenta. Estamos refiriéndonos a la, digamos, pornografía en Internet, porque realmente tú no puedes prohibir a que la gente se compre una revista, en fin, se compre películas porno y demás. Pues yo, eso es libertad. ¿Y por qué siente en Internet no libertad? Porque mira, Rocío, el Internet, lo acaba de decir la fiscal Herrero, realmente está demasiado accesible en un tic. Precisamente, Chicha, por ahí es por donde te quería contar. Precisamente es en Reino Unido, donde necesitas una tarjeta, la compras en un kiosco para poder acceder al Internet, a la pornografía en Internet. No sé si esto podría funcionar en España. Es que me parece que el planteamiento es absurdo. O sea, prohibir, no, entiendo que debe haber la educación, como bien decía Naira, pero es que esa prohibición, ¿qué pasa? O sea, en nuestra época no lo veías y no te ibas con los amigos por otro lado y no lo veíamos. Infinitamente menos y a otro tipo de edades. Un tema tan natural como es el sexo. Infinitamente a otras edades y infinitamente otro tipo de contenidos. Los contenidos que se ven hoy en día y hay estudios, con dificultades metodológicas, por supuesto, porque hay muchísimos factores de confusión en los estudios que se están haciendo a nivel de salud mental, pero los problemas sexuales están empezando a crecer tremendamente y en muchos casos es por consecuencia de un consumo de una pornografía excesivamente dura y excesivamente cruenta. Y se están aumentando cosas como los contactos de riesgo, las relaciones sexuales cada vez con menos consentimiento, problemas sexuales de toda índole, como disfunciones sexuales en varones jóvenes. ¿Consumir pornografía? Efectivamente. Porque, no sé, yo creo que no están empezando ahora los menores a consumir pornografía. Yo creo que llevamos bastante años consumiendo pornografía. Pornografía de este tipo sí. Pornografía de este tipo es relativamente reciente. Pero yo, sinceramente, sinceramente, estoy convencido de que no sabes la pornografía que hay en estos momentos en Internet. Sí, sí, la sé. Sinceramente, sinceramente, tengo el convencimiento, porque no podrías estar hablando así. Es decir, hay comportamientos en Internet que pueden considerarse delictivos dentro de lo que es... ¿Estás hablando? Escúchame, dentro de lo que es la pornografía. El planteamiento que eso nos ha hecho. ¿Sería un buen sistema regular el acceso a la pornografía a personas formadas a mayores y a partir de un mecanismo como el de una tarjeta que se utiliza en muchos lugares? Yo creo que sí. Yo creo que podría ser un buen comienzo. Entre otras cosas, para que chicos de 11 años no tengan acceso libre. Pero es que el chico de 11 años no debería tener un móvil. De la misma manera que intentamos, por todos los procedimientos, que los chicos de 11 años y los adultos no tengan acceso a discursos de odio, no tengan acceso a violaciones masivas, no tengan acceso a ver cómo los narcos le cortan la cabeza a la gente en Internet. Ese tipo de cosas tienen que desaparecer de Internet. Y con ellas, la pornografía especial. Tienen que desaparecer de la sociedad. Especialmente destructivo y brutal. Disminuye el número de la exposición. Centremos el tema porque si calificamos, estamos hablando de pornografía, y claro, la pornografía es un término muy amplio. Yo centraría lo que es la industria pornográfica elaborada por personas adultas, que está regulada, que paga sus impuestos, que son personas que libremente deciden actuar, que son actores, son actrices, y que eso consume un público. Y que habría que regular. Eso es una cosa, que luego haya películas que grabe gente, como ahora los menores, que el otro día vi una noticia que a mí me produjo pavor, que se graban peleándose entre ellos. O sea, que hemos llegado y se suben. En eso, Paco, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso no hay que hacerlo desaparecido de Internet, hay que hacerlo desaparecido de la sociedad. Hay que ver cómo. Jesús, estamos hablando de lo que es la pornografía como industria, el querer prohibirla cuando es un consumo por mayores, ya que entremos que si se cosifica, que si hay violencia, Que no es un consumo de mayores, que es un consumo al que empiezan a ceder chicos de 10 años. Escúchame, no hay más que ir a los institutos, no hay más que ir a los colegios, y ves comportamientos entre chicos y chicas que son fruto de un aprendizaje de las relaciones sexuales basadas en la pornografía. No solo en la pornografía, Paco, no solo en la pornografía, los chicos, la educación afectiva y sexual no viene solo. Es que tenemos ahí el gran hermano haciendo edredoning, que parece que después de dos minutos en el edredoning todos salen contentos. Si mi dependiera también lo cerraba. Pero entonces, ¿dónde vamos a poner los límites? Vamos a tener que generar, la única manera de generar pensamiento crítico en esos chiquillos. En lo delictivo. Desde pequeño. Los límites tienen que estar en lo delictivo. Y en estos momentos circula por Internet pornografía delictiva, pornografía en la que se simulan violaciones. Si ese es el debate, Paco, hasta lo tienes ganado, obviamente. Pornografía en la que se agrede, extrangula, ahoga y somete a las mujeres. Y la mujer a la hombre. Pornografía en que se producen violaciones múltiples de auténticas bandas de criminales. Pero tenemos que considerar que las fantasías sexuales se pueden generar en cualquier espacio. Y si son consentidas y que quede bien claro, lo que estamos viendo en la tele puede llegar a ser una simple fantasía consensuada entre mayores de edad. Pero, además, yo también estoy de acuerdo, hay que cambiar, se puede cambiar la mirada sexual, el deseo. Hay pornografía alternativa para ello. Se sexualizan cuerpos que de otra manera no lo harían. O sea, hay muchísimo movimiento en España también para generar un porno alternativo. Naira, Natacha, Chicha, Paco, Jesús y Rocío. Muchísimas gracias a todos por haber estado hoy aquí debatiendo absolutamente de todos los temas que hemos tenido en El Foco. Nosotros les acompañaremos, por supuesto, como cada semana, el próximo miércoles, Miguel Ángel. Pues sí, cerramos la noche en El Foco por hoy. Como decías, Marina, a la próxima semana volveremos para tratar temas de actualidad, temas que están a la orden del día y que ya ven generan un debate también polémico, Marina. Así es, así que muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. ¡Gracias!